¡Muy buenas guerreros! ¡Muy buenas princesas! La guarnindongada de hoy me la sugirió Yajaira, una amiga del cole. Me dijo que le preparara al guerrero una magdalena rellena de calamares en salsa americana. Cogemos una magdalena bien hermosa y le hacemos un agujero con un descorazonador. Ahora la rellenamos con calamares en salsa americana. Bien rellena, como si no hubiera mañada. Y por último, un toquecito de leche condensada. ¡Guerrero! ¡Ven! ¿Qué? Creo que lo pruebes esto. ¿Qué es esto? Es una magdalena rellena. Rellena de calamares en salsa americana. ¿En salsa americana? Sí. Madre mía. ¿Y esto está bueno? No, no, no. ¿Y esto a quién se lo ha cubrido? A Jaira. ¿La amiga tuya del foder? Sí. Jaira, está buenísimo, ¿eh? ¿Y qué es lo blanco? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es leche condensada, ¿no? Sí. Ah, vale, pues igual. Estos calamares pican un poquito, ¿no? Sí. ¿Quieres? No. ¿Seguro? ¡Seguro! Vale, vale. Ya, Jaira, se lo ha comido. Los demás, ya sabéis qué hacer. Dejadme vuestra sugerencia en este vídeo. Abrazos, guerreros. Besos, princesas. No, 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 no Gracias.